dames y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de lucha libre de selec 11 aquí su servidor israel vale y que más ahora sí que estamos transmitiendo vamos a estar reanimando todo lo sucedido en la arena gdl y ahora sí que nos está acompañando esta semana ahora sí que nuestro compañero alberto enrique cómo estás cómo te encuentras muy buenas noches que andamos al cielo iniciando ya con este gran evento desde la arena gdl en una lucha superestad que va a estar muy buena de hecho de inicio fin hay muy buenas cosas de que disfrútenlo porque aquí iniciamos esto que es lucha libre selecón se es correcta ahora sí que estamos ahí en la arena gdl una vez más mencionándolo y ve nomás ahora sí que estamos viendo a lunati fly lunati stream y ve nomás cómo está ingresando macabre con esa túnica de padre así con esa túnica no el integrante el líder de la nueva fe y que viene acompañado de sus grandes muchachos no como lo es sádico y paimon que se acaban de integrar a esto que es la nueva fe ahora sí que como dice macabre no te arrepientas y no crees en el evangelio es correcto estamos viendo como tú lo comentaba sádico paimon ya están están llegando con los aficionados pero vemos que rápidamente arrancamos con esta lucha obviamente una disculpa también estoy olvidando al más importante mi compañero el buen host daniels muchísimas gracias y es como comenzamos este evento de lucha libre revolucionando la lucha libre y así es como comenzamos en la arena guadajara esto no hace lucha extrema va a ser lucha pues a lo clásico donde vemos como lunati stream aplica ese torniquete por el mismo sádico al estilo de pistola vemos como los mismos luchadores extremos de la zona 23 saben aplicar movimientos de lucha libre de llave contra ya veo así yo lo mencionaba no esta zona 23 el deshuesadero no hay donde se dan con todo hasta romperse la misma al mano pero aquí vemos como lo sigue castigando lo sigue dañando esto ya está está poniéndose bueno con ese 4 al brazo lo lleva a la lona este que es sádico lo hace lo levanta y nuevamente lo sigue llevando a la lona para seguir castigando hasta que es lunati extremo creo que sí como tú comenta muy ansioso de entrar el mismo cañonero muy ansioso de entrar lunati fly pero vamos a ver cómo está tratando de dominar el mismo lunati al mismo sádico hay que recordar que sádico y paimon y macabre fueron en su momento de la arena coliseo guadajara y vienen de lugares como de buenos movimientos de lucha libre y aquí está demostrando la capacidad lunati extreme para enfrentar nada más y menos a los luchadores de hoy en agua en guadajara jalisco y que solamente no es puro extremo y puras reglas extremas saben también aplicar movimientos de lucha libre es muy cierto lo que tú comentas jos daniels incluso lo que sí podemos ver en anteriormente mejor dicho en semanas pasadas anteriormente habíamos visto que puras luchas extremas por parte de lunati stream haciéndole honor a su mismo nombre pero también él sabe luchar él sabe utilizar las llaves combinaciones y claramente es un ejemplo que él domina varias partes así es para iniciar todas las bases desde inicio hasta donde van ahora no lo que es la lucha clásica a ras de lona y todo todo eso conlleva la lucha libre no es una preparación correcta para llegar hasta donde están en estos lugares en estos momentos y creo que sí como tú comentas creo que hay una discusión por parte de estos luchadores creo que para luchadores deben de conocer muy bien pues este diferente estilo de lucha libre y hoy lo estamos viendo lo están demostrando como tú lo comentas que deben de llevar pues diferentes luchas alrededor de la república mexicana vemos cómo no llega con ese enganche lunate extreme hacia el mismo sádico sádico un poquito decepcionado busca ese candado la presión hacia la misma cabeza torniquete que aplica busca las cuerdas se zafa el movimiento el bloqueo de ese tremendo enganche que lleva a sádico hasta afuera de la lona ahí estamos viendo jos daniels alberto como se está preparando lunati fly quiere ingresar y así es como tan sólo ingresa con esa mortal hacia atrás ve nomás como acaba de impresionar al mismo al mismo paimon y así es como tan solo están continuando las acciones arriba del cuadrilátero vemos quién tiene el lado del público y así es como tan solo están teniendo como poder decir que están arrancando rápidamente y bastante recio así están midiendo no con esa toma en el réfer y vemos cómo lo hace girar lo lleva a esa lona se levanta lo vuelve a levantar con esas arriba hacia abajo y lo lo está toreando y lo está toreando pero este este paimon que no se deja lo lleva la lona y parece que lo va a llevar con ese volantil hacia abajo del rin y creo que sí como tú comentas vemos como paimon lo lleva ahí derribando al mismo lunati fly viene con ese tremendo lance también hace lo mismo tremendo mortal que ha sabentado el mismo lunati fly sorprendiendo cada uno con sus movimientos en esta lucha y así vemos pues el mismo lunati fly que viene como entrenador de zumba ahora sí que jos daniels estamos escuchando al público que está bastante contento está bastante feliz de lo que están viendo esta lucha está bastante animada y perdón está muy muy activa y así estamos viendo como cañonero acaba de ingresar al cuadrilátero versus macabre estamos iniciando con esas acciones tan sólo lo quiere agarrar pero no se deja el mismo macabre el público al parecer está un tanto dividido porque estamos hablando macabre que ya anteriormente lo hemos visto en diferentes arenas en la arena jalis con la arena roberto paz pero aquí es bastante inusual verlo en la arena gdl así lo ves pocas veces no hace que es macabre un luchador ya con gran trayectoria de experiencia 25 30 años dentro de los luchistas y confrontándose a este que es el cañonero no dos grandes de la lucha libre pero aquí vamos a ver cómo este macabre sucedió con ese enganche y derribe y nuevamente enganche y derribe este que es el cañonero no esta dinastía que viene tanto de que hablan creo que de los porros a comentar desde donde nos están viendo desde que lugar ayudan a reaccionar sobre este vídeo comenten desde donde nos están viendo desde que colonia desde el municipio desde que estado desde aquel lado del mundo nos están viendo haciendo que le comenten a quien le van aquí deseado al bando a no cual cuisillos de la lucha libre no a quien le van de estos dos y ahí vemos como lo está ahorcando a este que es no sé qué está pasando con el camarógrafo que no sé para a dónde voltear vemos a sadico como castiga a lunatic de stream esto ya se volvió una fiesta para los de la nueva fe así estamos viendo las acciones como se están llevando a arriba el cuadrilátero hace unos instantes también abajo y vamos a pasar a leer los comentarios aquí nos está acompañando jonathan eduardo hernández nos dice saludos para el rufián y para samorita los mejores referees de gdl ahí está ahora sí que cómo te sientes al respeto a costa años con el respeto que son los mejores luchadores de momento pero vamos a ver ahora sí como lo llevan cuna como bebé ahora sí le abren ese compás abierto y el mismo sádico que lo cabe castigar en las sentaderas al mismo lutinato extreme así está iniciando el conteo 1 2 dice 3 y así está así está acabándose esta primera calidad así la primera que era para la nueva fe esto se está acabando muy rápido la primera caída aquí vemos como siguen todavía no 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 continuó con la segunda caída y los 100 castigando y vamos con el encendiendo esta tremenda zapatería a lunatic aquí dice benito costillas hazme un hijo hazme un hijo rufián de oro a caray este rufián ya tiene bastantes pretendientes es un es un pillo él lo vaya eso es un pillín este esto ya como como lo comentas aquí continuamos como estos que son los lunatic steam lunatic flight siguen sufriendo no siguen así que con este que es la nueva fe no siguen castigándolos y aquí continuamos con más de lucha libre se le contó así es de que ya sabes ayudarnos a compartir a darle a la página y déjanos tu comentario a quien le vas a la nueva fe oa estos que son los lunatic yo lo que decía ayudamos a comentar vamos inmediatamente pues uno de los del cañonero a este luchador que va a exponer su son una cabellera enfrente con el mismo darpen pero vamos a ver como el mismo macabre viene ahí esquivando los golpes trata de golpear duramente algo cañonero y creo que será doñado del cuadrilatro la nueva fe satánica que vemos inmediatamente como castigan algo cañonero y ahora sí que va a suceder esta noche donde vemos que la noche es muy larga y vienen cosas muy importantes tenemos la lucha superestelar que ustedes están viendo al título de este vídeo porque es el evento completo no simplemente es una lucha es correcto ahora sí que ya se lo ya lo están escuchando por parte de mi compañero el buen host daniels y muchas gracias por estar aquí para acompañarnos en esta noche vamos a darle bastante duro hacia este evento vamos a estar reanimando lo que se vivió en la arena gdl y ve nomás alberto como tan solo están continuando continuando las acciones paimon que no se resiste en golpear al mismo lunatic stream es tremenda paliza no vemos como este macabre llega y lo hace los o baja no lo hace bajarse lo siguen castigando lo sigue dañando no veo respuesta de estos lunatic que se subieron con ahora sí que con todo pero ahora sí que están acabando en dos manos como daniel por su novia nada de eso vemos inmediatamente como la llegan de costa a costa de lona lona el nuevo macabre viene ahora sí lo nato y extreme lo van a llevar el esquinero saca bancario por encima de la tercera cuerda provoca un poquito de fall tremendo golpe torniquete que viene y viene el nuevo lunatic stream al estilo de pimpinera escarlata viene volando con ese tremendo enganche y juego de cuerdas que ha llevado una de excel a uno paimon ahí estamos viendo las acciones con daniel como el camarógrafo está tomando distancia para poder ver las acciones ve nomás se está preparando al parecer está amenazando con volar pero así es como tan solo lunatic fly acaba de ingresar con esa sencillez con esas tijeras viene rápidamente con ese tremendo tope que acaba de salir segunda entre tercera cuerda también cañonero sale volando sube al esquinero para poder así derribar a sus contrincantes caer encima de ellos y nada más y menos estamos viendo el lunatic stream que quiere también volar así es ahí vemos esos hermosos vuelos aquí viene también para volar lunatic stream pero parece que lo detienen un poco estos muchachos que ya han respondido ya han dado respuesta ya despertaron y aquí vemos como se lanza sobre este que es el sádico y se lo llevan al conteo de tres uno dos tres y esto se han parejado señores las acciones están una caída por bando así como vemos que está a punto de terminar esta caída golpeando una mente con esa patada en el mismo pecho del mismo paimon lo lleva al estilo de bombero ahora si lo tiene bien preparado viene el lunatic stream con estos tremendos rodillazos el cuerpo del mismo paimon estamos viendo como tan solo rápidamente viene ahí lo tiene lo está preparando paimon se desbaja el cuadrilátero 1 2 dice 3 y así es como se está acabando esta caída alberto arriba los lunatics arriba la nueva fe señores de la dos cruz de la maldad yo pensaba que iba a decir arriba la américa alberto arriba la chona dicen no arriba el atras porque vamos a ver inmediatamente como lunatic viene con esa patada esquiva el golpe el bloqueo de patada vemos como lleva entre las cuerdas resorte entre las cuerdas macabre tremendo túnel que agilidad de este hombre provocando ahora sí con esas tremendas pinzas sacando al mismo lunatic stream y va a volar va a volar advierte con escalerita al cielo y lo engaña y le dice este dedito bonito es para ustedes ahora sí que los dejó con el ojo cuadrado de seguro a uno de ellos llegó a pasar por la mente así como de que me las vas a pagar me vas a pagar con ese con ese dedito saludador pero aquí vemos cómo controlar las acciones ahora viene este lunatic fly sobre este que es paimon ahí le da una de una cátedra lo que sabe hacer baila autorea ese giro hacia atrás sobre la humanidad de paimon y va con las cuerdas ese tipo de enganche y se lo lleva nuevamente este que es paimon y ahora sí lo van a llevar hacia afuera del esquinero el mismo sádico ahora sí busca el golpe lo detiene con ese requetazo se entretiene un poquito con ese dolor pero madre mía lo lleva con ese tremendo tijerazo que lo sacan fuera mantequilla y va a volar lo engancha y creo que lo ha escapado muy bien ahora sí que lo acaba de engañar jos daniels no pasa nada no no te preocupes porque estamos viendo cómo esta lucha está continuando cañonero versus paimon así es como están iniciando las acciones al parecer ni uno de los dos se dejan están teniendo resistencia cada quien y ve nomás cómo lo acaba de sorprender llevándolo al centro del cuadrilátero inicia ese juego de cuerdas y así es como lo detiene así lo que quiere vemos cómo se duele no hay de del pecho este que es paimon pero aquí esto continúa ahorita voy a sobarlo por pobrecitos le duele su pechito no pero aquí vemos cómo le intenta pegarlo lo torea nuevamente le intenta pegarlo lo vuelve a torar y se lo lleva con ese suplex con puente olímpico para el contra de 3-1 y solamente un 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 segundo destaque la tonina jackson bien hoy tenemos de refri el motonina jackson jr pero vamos a ver cómo este esquema lleva el provoque de este termino de esa lucha vamos a ver cómo presiona 1, 2 y 3 y casi se termina esa lucha me comía las uñas de los mismos dedos ya ni las uñas los 21 dedos que tengo vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva con las tremendas alas de ángel va a terminar así y se queda sádico digo cañonero y el mismo paimon así es como estamos viendo que lo tiene al parecer lo acaba de esquivar tremendo fall al parecer bueno yo vi claramente que fue fall no sé tú alberto y así estamos viendo cómo se está retomando esta lucha y hay un cambio repentino ahí se cambia 1, 2, 3 esto está acabando señores 1, 2, 3 y esto es para la nueva fe esta gran victoria de la noche la victoria que hemos visto esta noche vamos a escuchar las reacciones un poquito más un momento más sobre los mismos los natis pero que más parece que hay palabras de luchadores sobre el reino si es correcto ahora sí que en unos momentos más vamos a escuchar las palabras vamos a escuchar a sus declaraciones pero en este pequeño momento agradecerles a todas las personas que nos acompañan dejar su reacción en compartir y ahora sí que vamos a borrar algo de silencio nos acompañan estas personas que nos acompañan Y para que me ganes así, me ganes a caminarlo con un con, qué falta de profesionalismo, cabrón. ¿Qué es lo que te? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, un poquito de respeto a lo que necesitamos, porque venimos a traerle la palabra de Macarretos. ¡Sí, no, no, no! Antes, antes de recibirle a Lunatic, hoy fueron bendecidos por la cara. Y así, Lunatic, en esa ocasión, yo no te fallé. Yo no, yo no. Yo no me di cuenta porque yo estaba en una llama que estaba en tu casa. Entonces, si ustedes en verdad quieren algo, que algo, nosotros sabemos cuál es el estilo que ustedes manejan. Los cuales, yo lo reconozco, son unos jóvenes con mucho talento y con muchos juegos. Y yo sé que tú también lo querés. Entonces, si quieren una mancha, vamos haciéndolo en el estilo que ustedes manejan. Ya está. Así que tú hay que hablar. De una vez. Quieren una rebecha, que sean muchos tres. ¡Solo! ¡Solo en una condición! 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 Mira macabre, gracias a esta bola de cabrones, vas a tener hoy tú y tu familia cabrón. Y si tienes una revancha, va a ser de lucha extrema, la nueva fe contra los lunáticos y cañoneros perros. Y ha quedado entonces, lucha extrema, una revancha, dos, dos. ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! Y se va a hacer esta lucha, no en extremo, de la nueva fe contra los lunáticos. Así es que vamos a continuar con esto que es lucha libre, sal de 11 señores. Así es, así es. Ahora sí que vamos a pasar rápidamente con una entrevista que nos está preparando el buen host Daniels. Y pues bueno, vamos a guardar el silencio. ¡Bienvenidos a todos con lunáticos y cañoneros! ¿Qué más llegan a la arena Guadalajara y qué más se enfrentan con la nueva fe, no? Así es, creo que llegamos a la arena Guadalajara, como lo acabas de decir. Y mira, tu nueva fe para mí no es nadie macabre, te he visto en eventos extremos, en Colisión Cuacalco, en el Estado de México, en todas las arenas independientes. Y creo que es una falta de respeto, que vengamos a buscarte a tu casa y quieras ganar. Y tu tercera quiera ganar con un foul. A mí se me hace injusto. Así que prepárate, cabrón, porque no sabes el alacrán que te acabas de echar encima, perro. Los hechos, los hechos dicen Maxi mil palabras. Ahí se vio arriba quién es quién, no pudieron de otra manera más que con un foul. Aquí, Brunati, Brunati Fly, el cañonero. Queremos regresar por ellos, por ellos. El del foul fue el mismo Paimon, ¿no? Así es, Dark Paimon, yo ni siquiera lo conocía. Mira, como lo acaba de decir Macabre, Macabre nos conoce como la palma de su mano. Sabe que somos cabrones en el terreno extremo. Y si él quiere meterse a las patas de los caballos, nosotros lo vamos a acabar y lo vamos a dejar peinón. Este es el talento, este es el talento. Hoy lo comprobamos una vez más. Aquí venimos a su casa, a su casa que es la Guadalajara. Y aún así no nos pudieron ganar. Nos tocaron rivales con mucha trayectoria. Como lo es Macabre, como lo es Sádico de Consejo, más sin encanto. No tuvieron los suficientes recursos para ganarnos bien. Pero aquí estamos. Es una revancha y si la gente lo está pidiendo, estamos aquí para lo que la gente pida. Y ya lo vieron, señores. Acabamos de escuchar las palabras por parte de los Lunatic. Ahora sí que ellos mismos lo acaban de mencionar y lo están dejando muy en claro. Que vienen aquí a Guadalajara a arrasar con todos, a todas las arenas. A demostrar de dónde vienen y qué es la zona 23. Pero bueno, ahora sí que rápidamente acabamos de escuchar esta entrevista. Gracias a nuestro compañero Buenjo Daniels. Y tú qué opinas Alberto sobre todo esto. Yo creo que esto es muy pico. No tengo porque vienen. Ahora sí que arrasando con todo, acabando con todo. Quieren acabar con un Shiro Junior, con un Dark Pain. Quieren quitarle sus máscaras, sus cabelleras. Estos Lunatic que vienen, como ya lo mencionaron, quieren acabar con todos los de Guadalajara. Ya se enfrentaron aquí con los de la Nueva Fe. Ahora no sé qué es lo que quieran. Si acabar con todo el terreno independiente de Guadalajara. Así es de que esperemos sorpresas de los Lunatics. Porque ya raparon a un Willy Banderas y a un Aerostream en las semanas anteriores. Sí, sí, sí. Ahora sí que en la arena Roberto Paz. Pero bueno, ahora sí que rápidamente vamos a pasar con la siguiente lucha, José Daniels. Sí, pasamos con este resumen donde vemos que Dragoncito busca las espaldas planas en este resumen de esta lucha. En contra del mismo Zovec. Como vemos que inmediatamente lo lleva con enganche. Y ahora sí, el mismo Zovec buscaba a algún Dragoncito y lo buscaba hacia la luna. Y le pegaba una y otra vez, querido Alberto Enrique. Cuidado que le está pegando sobre el rostro. Y puede ser descalificación porque le está pegando hasta con la mano cerrada. Ahí vemos cómo lo lleva a esa luna. Y cómo lo hace ese medio cangrejo para llevárselo rápidamente. Quieres llevar a la rendición. Ahora sí que lo quiere rendir. Quieres está buscando la manera de rendirlo. Y así es como tan solo continúan las acciones. Traerraquetazos, lazos. Así mismo Zovec no se deja. Dragoncito ahí lo tiene. Le da ese raquetazo que tan solo, solamente se descuidó. Y así estamos viendo cómo lo está llevando. Lo está paseando por todo el cuadrilátero. Llega lo que así vemos como el mismo Dragoncito busca. Escalerita al cielo. Brinca por encima de las cuerdas. A favor de las cuerdas. Vemos cómo venía. Ahora sí esquivando los golpes del mismo Zovec. Y viene ahora sí. Las espaldas blancas. Uno, dos. Y viene tocando cuerda. Tranquilo que esto solamente duró dos segundos, mi estimado. Dios Daniel de ahí lo lleva a esa poderosa contra Lona. Y se lo quita y lleva también al conteo de tres. Pero este referee, no sé por qué no está contando. Está desesperado. Buscando palanca en el antebrazo. Palanca de Dino Dragoncito. Y se va a rendir. Se va a rendir. Y parece que se ha rendido, ¿no, querido? Al parecer, al parecer. Y así es como tan solo estamos continuando con esta lucha, con este breve resumen. Así es como continúan las acciones. El público solamente bastante tranquilo viendo esta función de lucha libre. Y lo sorprende con esas patadas en cascada. Este man es patada sobre toda la humanidad. Lo preparo para llevarse al control de tres uno. Y solamente dos segundos para este que es el pequeño Dragoncito. Este Dragoncito vemos que se ponía el tú por tú con alguien grandote. Que hay un Zovec. Vienen los raquetazos. Duele los raquetazos. Quién iba a aguantar más los raquetazos. Lo lleva hacia la misma lona. Dragoncito ahora sí. Venía con las alas de ángel. Buscando el castigo. Hacia el mismo Zovec. No se rendía en ese movimiento de llave contra llave. Pero busca con torniquete. Vemos el antebrazo castigando. Castigando del mismo Zovec. Así estamos viendo como tan solo lo está castigando. Como tú lo comentabas, José Daniels. Lo está haciendo sufrir. Y venga que rápidamente continúan las acciones. Se baja del cuadrilátero con ese desliz. Se persina rápidamente. Viene. Sale con ese top entre la segunda y tercera. Y continúan las acciones arriba del cuadrilátero. Así seguimos como voló. Y cayó en la superhumanidad. Pero aquí lo acachan. Y lo clavan en el ring. Uno, dos. Solamente dos segundos. Uno no se cree que tiene este dragoncito. Que ahora tiene mucha resistencia. Y lo clavó bien. Lo clavó bien. Hacia el mismo lugar del cuadrilátero. Parece que no lo podía clavar. Pero parece que el contra 3 fue nefasto para el mismo dragoncito. Ven nomás, José Daniels. Como están apoyando. Están gritando el nombre de dragoncito. Y así es como estamos viendo el final de esta lucha. No, es porque tengo aquí a José Daniels. Y no pensaría que dragoncito es José Daniels. Nada de eso. Nada de eso. Mi respeto es para el señor dragoncito. Esperemos verlo pronto. Otra vez en la arena de Guajara. Y nada más y menos nos queda ver otro resumen que tenemos en esta lucha. Que va a ser una lucha sensacional. Que va ingresando el espantapájaros. Está regresando a la arena de Guajara. Que va a ser equipo con nada más y menos con el hijo del Cossaco. Y viene con Antonella y Sexy Chona enfrentándolas. Así ya lo mencionas tú. Ya viene este que es el espantapájaros. El espantapájaros. Después de algún tiempo inactivo. Uno o dos meses regresa a la arena de Guajara. Acompañado de un hijo del Cossaco. Para enfrentar a estos exóticos. Que vienen dando de aquí a hablar. Este que es Antonella y la Sexy Chona. Así es. Ahora sí que estamos viendo rápidamente. Esta lucha José Daniels ahí. Estamos viendo a Antonella. Que principalmente está dándose auge en la arena. Arena GDL. Y así estamos continuando viéndola una vez más. Y esta Antonella que viene portando. Pues bien puesta la camiseta de muchas luchas. Patada de alimino espantapájaros. Este luchador de ex triple A. Vamos a ver como el hijo del Cossaco. Viene con ese estilo de variante. Castigando la antepierna del mismo Antonella. Y ahora sí creo que se ha topado con la horma de su zapato. Pero vamos a ver como Antonella está preparándole otro movimiento. Al estilo de surfear. De surfear. Ve nomás ese estilo impecable. Y tan solo el espantapájaros se ingresó al cuadrilátero. Para poder pegarle ahí. En la parte en donde se esconde la grasita. Y ve nomás Joss Daniels como lo está torturando. Así vamos esa palanca al brazo. No como retorce ese brazo hacia atrás. Pero nuevamente ingresa este que se respantapájaros. Y rompe ese castigo. Veamos como intenta levantarlo este que es Antonella. Y parece que le estuviera queriendo morder una pompa. Ni igual que una chichi. Pero vamos a ver como el hijo del Cossaco lo lleva ahí. Pues salió Antonella. Pero bien ahora sí. Sexy Chona defendiendo. Empezamos la discusión bajo y dentro del ring. Donde vemos como el espantapájaros castiga la antepierna del Sexy Chona. Y esto yo lo he dejado foul. Ahora sí que estamos viendo Joss Daniels. Que pues tú como lo comentabas. Que un foul. Pero al parecer no se declaró nada. Como diría Alberto. Si no se vio no se vio. Pero pues quién sabe. Ahora sí que vamos a continuar con esta lucha. Déstame tus lentes para hacerse. O sea Joss Daniels. Porque ese foul le pegó. Le pegó en la pierna. Le pegó en el OVD. O sea que no hay foul. Pero aquí vemos como lo siguen castigando. Como lo lleva con ese suplex. Este que es Antonella. Y para llevárselo al contigo de tres. De este refre que es. Uno, dos, tres. Rápidamente. Se acaba la primera caída señores. Excelente combinación que estamos viendo. El hijo del Cosaico. El espantapájaros. Se llevan esta victoria de esta noche. Y vamos a ver inmediatamente la segunda caída. De esta noche. Como el espantapájaros le está haciendo pues mover la cabeza. Dice tienes que mover la cabeza. Se chichona. Como que si fuera esa muñeca. Le quiere voltear la cabeza. Pues de espaldas. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no se permite Joss Daniels. Espérate un momento. Ah. ¿Cómo que por qué? Ahora sí que. No, no, no. Ahora sí que estamos viendo como tan solo a la sexy chona. Le están pegando. Le están dando todo lo que le gusta que le peguen. Creo que desde semanas atrás. Hace unas tres o cuatro semanas. Que se ha presentado la sexy chona. Ya ve a quién le va Joss Daniel. Ya ve a quién defiende. Creo que está sacando su lado exótico. No, no. De eso. Y creo que se ha descontrolado. Se está descontrolando. Vemos diferentes golpes. Yo le voy a sexy chona. Me pongo la camiseta de sexy chona. Vamos a ver cómo el mismo espantapájaros ha enoquecido. Sigue golpeando con esa silla. Y no sé si vaya a descalificarlo. Porque está utilizando una silla en esta lucha. Y lo están descalificando al espantapájaros por golpear con una silla a sexy chona. Ve nomás. Ahora sí que el espantapájaros está bastante descontento. Está incluso enojado por lo mismo. De que cómo puede ser posible. Si a él le gusta atacar de esa manera. Le gusta ser muy rudo. Yo no sé cuánto le pagaron a este referee. Y a suena Jackson por darles esa caída. Nunca, nunca había descalificación. Pero aquí vemos cómo se dan de raquetazos. Esta que es la sexy chona. Dice dame más recio. Que me estás pegando despacio. Me gusta la lucha que estamos viendo. Donde vemos inmediatamente el hijo del cosaco. Cómo le va a raquetazo. Pero parece que se ha complicado la situación. Es una situación incómoda. Él le dice. Parece que el muñeco se puso en posición parado. Pero vamos a ver cómo otra vez acaba de ser sexy chona lo mismo. Es correcto. Daniels ahí se está preparando. Viene con ese raquetazo. Ve nomás. Le dice. Espérate, espérate que a mí me toca. Y así es como tan solo. Escalerita al cielo. Lo está recibiendo con ese enganche. Y rápidamente el hijo del cosaco. Al parecer venía rápido. Pero sexy chona lo derribó. Vemos cómo tan solo lo está asustando. Y tremenda nalgada que le acaba de dar. Así es. También le pega. Le pega ahí. Se aloca. Esta que es la antonella. Creo que Dios Daniel hubiera quedado. Estaba ahí en el lugar del espantapagador. Pero aquí vemos las acciones. Cómo se equivoca. Este que es el hijo del cosaco. Cómo se equivoca. Este que es la antonella. Pero aquí siguen las acciones. Vemos ese giro que están dando. Demostrando lo que es la verdadera lucha libre. Hijo del cosaco de antonella. Cuidadito. Que ahí le hace una ceñita. Lo está asustando. Y va al esquinero. Vamos a ver qué más sigue. Porque ahí está. En las cuerdas. Y lo lleva. Y en gancho y de arriba. Oye parecía que estaba en un carnaval. Antonella va a volar. Va a volar. Y vuela. Sí. Vuela, vuela. Viene rápidamente con esos vuelos. Vemos cómo tan solo lo recibe. Espantapájaro. Host Daniels. Y así estamos viendo que Antonella. Le está agarrando el pie. Pero le acaba de escupir. En toda la cara. Así es como tan solo. Le da tremendo beso. Y no del que te gusta. Host Daniels. Uno, dos. Dice tres. Y así es como se está acabando esto. Aquí dice Luce García. Le dice. Jorge Ramírez. Te estoy esperando en el parque Morelos. ¿Dónde estás? Ah, caray. Ah, caray. Fuertes declaraciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Yo, nadie te están esperando. Ahí a ver. Ve al parque rojo. Ahí te esperan en el parque Morelos. Ahí para que estés pendiente. Pero aquí continuamos con las acciones. Creo que el hijo del cosaco. Creo que el espantapájaros. No quedaron nada contentos con el resultado. Están un poco molestos. Ya pidió la palabra. Este que es el espantapájaros. Así es. Ahora sí que está pidiendo el micrófono al mismo espantapájaros. Y vamos a escuchar sus palabras. Ahora sí que está pidiendo el micrófono al mismo espantapájaros al mismo espantapájaros al mismo espantapájaros al mismo espantapájaros al mismo espantapájaros. Pasé un grado. Pasé un grado que les voy a decir. Y quiero que todos ustedes me entiendan. Que ustedes me entiendan. Que ustedes me entiendan. Si estoy aquí, no es terrenera, tampoco es terrenera. Si estoy aquí, espero ustedes. Gracias. 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 Acabas de escuchar declaraciones del mismo espantapángeros y que más, ¿no? Vamos a ver la siguiente lucha donde viene, nada más y menos, el Ruiz Santana en contra de Rayman Lucha callejera y así está ingresando el mismo Ruiz Santana El que porta tres campeonatos en su misma cintura o son dos campeonatos en su cintura Este que es Ruiz Santana, ¿no? Porta el campeonato de Sinaloa, el welter, el semicompleto Welter, señor Así que este es un gran campeón, pero aquí viene su gran rival, ¿no? Bueno, este que es Rayman, el heredo de la leyenda Hijo y nieto del Rayo de Jalisco Es decir, que esta lucha se va a poner muy buena Prepárense, tráiganse sus chescos, sus cheras, sus palomitas O lo que quieran, porque aquí va a haber mucha de esa lucha callejera Agua para la dieta Así estamos viendo a Joss Daniels que está ingresando al cuadrilátero e inicia esta lucha Ve nomás cómo está portando ese pedazo de hojalata que tan solo lo dejó bastante desfigurado Ese pedazo de chatarra y ve nomás cómo lo está torturando ahí al mismo Ruiz Santana Así es, parece que no lo dejó ni presentarse bien Ni nada No, ni le dio tiempo Rápidamente inician estas acciones Desde que ahí vemos cómo lo está Ahora sí que Díaz Manu ya parece que ya le está abriendo la misma frente a este que es Ruiz Santana Y creo que sí, aquí vemos inmediatamente cómo le trata de abrir la frente Lucha callejera donde vemos que Rayman se ha descontrolado Quiere abrirle la frente al mismo Ruiz Santana Un saludo para mí, Luis Mari Jr. que dice Saludos de Torreón Cahuila También Jonathan Eduardo que dice Un saludo desde el Parque Santa María Saluditos para todos ustedes, ¿no? Un fuerte abrazo y bendiciones, ¿no? Pero aquí, ayúdennos nuevamente a compartir la página de CL Conce Ahí ya saben, denle su respectivo like Y ahí coméntenle, ¿no? Qué les está pareciendo la lucha hasta el momento Y aquí en esta gran lucha ¿Quién es su ídolo? ¿Quién va a vencer? ¿Quién va a ganar? ¿Un Ruiz Santana o un Rayman, no? Porque aquí vemos que Un Rayman que ahora sí que viene con todo Este Ruiz Santana que está doliéndose, ¿no? No puede incorporarse porque Este Rayman que le sigue dando hasta por debajo de la lengua Vemos cómo tan solo el mismo Rayman está dominando Arriba al cuadrilátero Está demostrando de dónde viene, de qué está hecho Ahora sí que esa dinastía Linares Se está haciendo conocer Y con una tranquilidad, con una facilidad Tan solo llega con el Ruiz Santana Para poder torturarlo Utilizando esas cuerdas a su favor Está totalmente mermado el nuevo Ruiz Santana Ya vemos ese líquido de sangre que está tirando En la misma frente de Ruiz Santana Raquetazo que le está sonando al nuevo Rayman A Ruiz Santana Y lo está bajando debajo del cuadrilátero La persecución va a empezar debajo de los pasillos de la arena Hay que recordar que es lucha callejera Y la lucha puede pasar en donde quiera Israel Va la lucha callejera en cualquier lugar de la arena Así es, se puede meter hasta la cocina Hasta el mismo baño O detrás de los vestidores Es lucha callejera Así es de que hasta por donde quiera se pueden ir Espera, espera Alberto Ahora sí que creo que está exagerando No sé, bueno, a lo mejor ¿Y qué tal? Y si en la arena tienen una cocina, ¿verdad? Pero bueno Ahora sí que estamos viendo Cómo lo está paseando por el cuadrilátero Y esto se está yendo hasta la cooperativa Casi, casi Afuera del ring Que diga de la arena Así es, se siguen andando con todo, ¿no? Parece que ya van hasta allá, hasta afuera Hasta el frente de la misma gasolinera, ¿no? Se han salido de la misma arena Siguen castigándose Sigan diez manos Parece que van a ir a cenar, señores Acaban de luchar Y luego se van a cenar Así es de que Regresense Regresense al mismo ring Porque aquí nos vemos Ya van casi a llegar hasta la esquina Dios, Daniel Sí, creo que sí se ha descontrolado Creo que a esto ya se ha convertido A un estilo de cantina Donde vemos cómo Rayman Sigue castigando a Rui Santana Afuera del cuadrilátero Afuera de la misma arena Guadalajara Vamos a ver cómo los aficionados Pues se han salido hasta afuera de la arena Para seguir el proceso De esta lucha Y seguir ¿Qué está pasando? Pues serán entre estos dos luchadores Le dije, es que vale Que se van a ir hasta la cocina Le hicieron unos cuantos pasos Para llegar a la cocina De esta cenaruría Así es de que Aquí continúa esta guerra Entre Rayman Y este que es Rui Santana No sé cuándo comenzó No sé cuándo inició Pero aquí se dieron con todo Así es como estamos viendo Que se están reincorporando Están ingresando Una vez más Al cuadrilátero Así es como el mismo Rui Santana Acaba de recibir Ese tremendo sillazo Así es como Tan solo estamos viendo Que está tirado en la lona En el cuadrilátero El público diciendo Gritando una vez su nombre Y Rayman Rayman El público está bastante feliz De lo que está viendo Está muy emocionada Rui Santana Al parecer No es su día para luchar Así parece que No es su día El día de hoy El día de esa De esa Magna fusión Porque aquí este Rayman Le está demostrando Que también es extremo Que le lucha A cualquier estilo que quiera Y aquí lo sigue castigando Lo lleva a las cuerdas Parece que Hay reacción De este que es Rayman Reguileta Y quebradora Sobre todo la humanidad Ya está feliz Y contento Porque ya Ya hay reacción Va con esas patadas En cascada Lo saca del ring Y amenaza Como las hace que Cuidadito Va y cuerdea Uno, dos y tres Entre segunda y tercera Sobre todo la humanidad De este que es Rayman Así es como estamos viendo La lucha José Daniel Salberto El público solamente se quita No le queda de otra De poder moverse Porque si no Hasta van a recibir un sillazo Un mal golpe Pero ve nomás Como Rudy Santana Está retomando esta lucha Ahora sí Que estamos viendo Un Rayman Que se está revolcando En el piso En la tierra Y Rudy Santana Se está recuperando Después de la paliza Que le estaban dando Oye se está descontrolando Esto se ha descontrolado Vemos una lucha limpia Entre esos luchadores Que se ha llevado En cualquier lugar de la arena Entre el mismo Rudy Santana Y Rayman Hasta el momento No hemos visto Ninguna interrupción Con ningún luchador Ni del mismo referee Esto me da un aplauso Un aplauso Porque nadie interrumpió Esta lucha Es correcto Y vemos como sigue castigando El alma frente Del mismo Rayman Raquetazo Que le da a querida Alberto Enrique Y cuidado con el camarógrafo Que casi se lo llevan también Haces cuidado con el camarógrafo Que no tenemos uno nuevo Es lo único que tenemos Así que cuídenlo por favor No le vayan a hacer nada Pero aquí vemos Que las acciones continúan Un Rayman Que ya está También hasta sangrando Y creo que Ya le dañaron hasta la máscara Pero aquí viene El descrito de este Que es Rudy Santana Y ya le pega Con esa lámina Con esa Ahora con ese artefacto Lo sigue Y les mando Ahora si le dice Este Rudy Santana Ahora vale mía señores Ahora vas a sufrir Una sopa de tu propio chocolate Rayman Y va y se baja Y va a buscar Más objetos Para seguir dañando A este que es Rayman Esto no es lucha extrema Pero vemos que ahora Pues Rayman Se ha quedado Abajo Adentro del guay Látero El mismo Rudy Santana Está buscando Obstáculos Y artículos Y artículos para enfrentar Al mismo Rayman Y ahora si Rayman se está incorporando Se está recuperando Y hay que recordar Que si tú le das confianza Al mismo Rayman Rayman va a agarrar La mayor confianza Y te puede raquetear Y puede buscar la victoria Sobre esta noche Así es Así es Así es Puede buscar esta misma victoria No le hagas confianza Porque cualquier respiro Lo va a aprovechar Y los va a seguir castigando Aquí vemos En el esquinero Como llega Este que es Rudy Santana Con ese antebrazazo Con ese lazo Y ahora se la van a cambiar Hasta que Rudy Santana Lo cuerdea Lo agarra Lo levanta Lo deposita Con esta contra lona Pero no creo que sea suficiente Para rendir Hasta que es Rudy Santana Creo que si Vemos como Lo ha estrellado Contra el vidrio Y parece que han dicho Solo fueron dos segundos Hemos visto que Estos hombres Que han llegado a la rivalidad Desde la lucha de Jaula Donde veamos Que Comenta Galáctico Ganaba La cabellera de Indio Cherokee Rayman venía Pues apoyando Comenta Galáctico Y Rudy Santana Por supuesto Pues a los chavos rucos ¿No? Así es a los chavos rucos Recuerda que En esa ocasión Fue ahora si que Una guerra de empresas Pero aquí los vemos En un mano a mano Como tú dices Y cuidado que ya vemos Ahí como cae Ese parabrisas De ese automóvil Vamos a ver Quien es Ahora si El que cae Con toda la humanidad Sobre ese parabrisas ¿No? Porque aquí Recordad que En el pecado Llevas de penitencia Vamos a ver si no cae No cae El mismo Rayman ¡Wow! Ha estrellado El Rayman duramente En el cristal Ahora si Creo que ha quedado Conmocionado Rayman Encajado a los vidrios Ambos han quedado Totalmente lastimados Pues después de De tantos castigos Que han recibido Y los golpes Entre sí Entre ellos Cuidado que ya están Muy cansados Cualquiera se puede llevar La victoria De esta noche Así es de que La gente Está hasta Misma dividida Mi Dios Daniel Ya aquí viene Y lo levanta Parece que Lo va a castigar Con ese castigo Hace los brazos Se lo lleva Cuidadito que Aquí nos vamos a encontrar Tres Uno Dos Y solamente Dos segundos Unos millones Se ponen ambos hombres De pie Raquetazo que le suena Al mismo Rayman Al mismo Ruy Santana El duelo de raquetazos Donde Rayman Es uno de los luchadores Que es El duelo de raquetazos Donde vemos que Rayman Es a favor De los raquetazos Porque es el hombre Que aguanta mal los raquetazos Dentro de la Del territorio de Guajara Jalisco Y vamos a ver Ahora si Como lo raquetea A Ruy Santana Se lo raquetea Y lo vence ¿No? Lo toman En el mismo rin del dolor Y ya se lo quiere llevar Con tres Tres Uno Dos Y solamente Dos Según mi estimado Dios Daniel Y ya mencioné Que Rayman fue El rey del raquetazo Y ahí viene nuevamente En este año 2021 El rey del raquetazo Para que te anotes en la lista Oh creo que no Eso lo dejamos Para los expertos En el tema Pero vamos a ver Ahora si El mismo Ruy Santana Como está encontrando Está buscando Más cosas Para el nuevo oponente Yo por supuesto No puedo participar En el rey del raquetazo Porque no soy luchador Y me puede doler Y me puede doler hasta el alma Pero vamos a ver Como Ruy Santana Sigue buscando alrededor El cual el átero Para seguir castigando A su oponente Y esto Va encontrado Por las lámparas Para enfrentar Y dañar A su oponente Así ya encontró Con que lastimar Con que dañarlo Va a irlo Como hace lo de posita Y cuidadito Que estamos viendo ahí No se rompió Así que nuevamente va Y ahora si En planchita Y ahora si Creo que rompe Esas lámparas Sobre la humanidad De Rayman Uno, dos Y esto Solamente Dos segundos Nuevamente Se levanta Rayman Ese poderío Esa Esa Hambre de De triunfo Esa hambre de no ser derrotado Es la que lo hace levantarse Oye Arra que tal Es un refri Esto se ha descontrolado Nos hemos quedado sin refri No hay árbitro Oye La guitarra Tomala Le ha roto la guitarra A Ruy Santana Cuidadito Que llega Este que es macabre Integrante de la nueva fe Le das así Le das a guitarra Y tremendo Silla Sobre este que es Ruy Santana Uno, dos Y tres Y esto Esto se ha acabado Se ha llevado a la victoria Rayman de la noche Así es de que Esto aún continúa Y aquí viene Viene macabre A felicitar a su compadre Le dice Felicidades compadre Te has llevado a la lucha de la noche Muy bien Muy bien Ahora si que Le está diciendo Incluso anteriormente Ya lo habíamos visto Que macabre Y Rayman Tiene esta amistad Esta Pues vea Esta relación Entre compadres Pero vamos a escuchar Las palabras Oye acabamos de ver Oye están ingresando Sally Depaymon Para golpear A Rayman A Rayman No le pareció Que trajean una guitarra Recordando Cuando los hermanos Dinamitas Golpeaban Con esa guitarra Al mismo Ray de Jalisco Junior Era aquí el momento De la arena México Pero vamos a ver Que están ingresando Oye Los hermanos Barres de Jalisco No estaban en el cartel Pero están llegando Alberto Enrique Así están llegando Los estombros Esto ya se hizo un caos La nueva fe Ahora si que Los estombros La legión Que está pasando Aquí mi estimado Israel Bala Ya no se ni para Donde apunta El huarache Es correcto Incluso Estamos escuchando Las declaraciones Vamos a borrar silencio ¡México! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a dos niños a un lado de ti! ¡Porque los vas a manejar como quieres! ¡Y al final, al final los vas a tensionar! ¡Porque por eso, por eso me estoy contigo! ¡Porque eres un tensionero! ¡Pero sabes qué! ¡Pero a ver! 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 ¡A la persona que le di a quien private la cara! ¡Y el INDIFÍ G YEürれ incredible! Y el INDIFÍ Geffectencial es el mejor palero que el INDIFÍG deserved! ¡Y ustedes, señores, queEN los equipos fermados y que que hicieron problemas! ¡Aquí! ¡Aquí vienen! ¡ی llaman dos jugadores! ¡Aquí vienen de los mish thirty! ¡Líciaive, ول! ¡Bel U brazo! ¡Aquí se toman lessno! ¡No! 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 Descontrolado, vemos que el caos que estamos viendo debajo del joelátero ha comentado Rayman que ahora tiene la nueva legión y aquí viene la nueva fe, parece que ahora si se han armado dos agrupaciones y le dice Macabre que en cualquier momento el puede traicionar pues a estos muchachitos, no se que va a suceder las palabras se les lleva el viento, pero vamos a ver que va a pasar ¡No! 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 La respuesta es mi jerarquía. La respuesta es mucho, cabrón. Y me hace falta buenos a la gente para que te quede un gran man. Una lucha extrema, cabrón, que es el bandido. Y ¿sabes qué? Y si quieren más, cabrón, podemos hacerlo más a la contra de la vida. ¿Cómo es eso, cabrón? ¡Eh, tómalo una! ¡Tómalo! ¡Tómalo, tómalo! ¿Tú sabes? ¿Te permite? ¿Te permite? ¿Te permite? ¿Te permite? ¿Te permite? ¿Tú sabes? Los Daniels, Los Daniels. Ahora sí que ni siquiera lo acaban de dejar de terminar. Lo interrumpen, lo callan. Y ves nomás, cómo tan solo Rayman, conjunto de Lirio, Streamfly, están, pues ahora sí que llegando aquí a la arena GDL, demostrando dónde vienen. Pero que tal si vamos ahorita en unos momentos más a las reacciones sobre esta lucha, la entrevista sobre la nueva legión que vamos a escuchar las reacciones y palabras de ellos con nuestro compañero Rey Muerte que ya se encuentra en los mismos camerinos para ver a ver que sucede sobre estos luchadores y la conversación de la reacción sobre lo sucedió de hace unos momentos. Sí, sí, claro que sí. Ahora sí que muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando. Ahora sí que ayúdanos a compartir, a dejar su reacción. También recuerden que estamos también transmitiendo en nuestro canal de YouTube Lucha Libre es el 11 y venga vamos a ir rápidamente. Como tú lo comentabas compañero José Daniels, vamos a pasar hacia la entrevista y pues bueno ahora sí que esto se está poniendo bastante fuerte, bastante rizo por todo lo sucedido que hemos visto en todo esto de la arena GDL, grandes carteles que se están trayendo y bueno vamos a borrar silencio para escuchar la entrevista de nuestro compañero Rey Muerte. Buenas noches, nos encontramos en la arena GDL. Hoy se presenta Rayman, derrota a Rudy Santana y presenta a la nueva legión. Así es, talento nuevo de Guadalajara, puro talento nuevo de Guadalajara, Street Fly de niño, la nueva legión. ¿Qué más quieren esos pendejos de la nueva Océ? Lo que quieran. Macabre me ayudó, nadie le pidió que me ayudara a la chingada. A mí no me importa Macabre, ni me importa Paybon, ni me importa el sádico. Es puro cartucho quemado. Y aquí es puro talento nuevo de Guadalajara, cabrón. Pero perros, imagínense, imagínense, los dos monocos con el más rezo de Guadalajara. ¿Qué más quieren cabrones? Vamos a respetar su madre cualquiera. Al que sea, que se pongan silencio para compadre. A huevo ya lo dijimos en mi canal, yo dijo Rayman. Señores, ¿qué más quieren? Los hermanos más rezos de Jalisco con el más rezo de todo México, cabrones. Quiero ver quién se pone en la cara de la nueva legión de Guadalajara. Rayman apadrinando a dos grandes talentos de Guadalajara que han demostrado su talento de enfrentarlos a los más extremos de Jalisco. Hoy apadrinados por el raquetazo más rezo de Jalisco. ¿Por qué crees que los escogí, carnal? Es el nuevo talento, es la nueva versión de todas las caras de todo el pinche país. Delirio y Extreme Flight y por supuesto Rayman. La experiencia y la verdad, cabrón, es la verdad. La gente de Jalisco, hoy lo escucharon en la Jalisco. Rayman anuncia a la nueva legión. Apadrinando a Delirio y Extreme Flight. Delirio y Extreme Flight. Unas palabras para la gente de Jalisco. Ya saben, ensina a la nueva legión porque esa nueva fe no es fiesta para los otros tres, cabrón. Nada, ni los gallos, ni nadie, cabrón. Vengan a la nueva legión de Guadalajara, los hermanos más rezos. Estamos en la casa, cabrón. Chao. Acabamos de escuchar las palabras de esta entrevista de nuestro compañero de Rey Muerte, que llevó la reacción sobre esta lucha que acabamos de ver. ¿Y qué más? Declararon que viene ahora sí la nueva legión. Un Extreme Flight, un delirio. Hacer ahora sí una tregua con el nuevo Rayman, los hermanos más rezos de Jalisco. Y como lo dijo Rey Muerte en la entrevista, también el raquetazo más fuerte de Jalisco, ¿no? Así es, ahora sí que el raquetazo más fuerte de Jalisco. Tengo recordarles nuevamente que ahí viene el rey del raquetazo para que se apunten los más chingones, porque ahora sí que creo que Rayman es el actual campeón del rey del raquetazo, ¿no? Así que tengan cuidado con este rey del raquetazo que viene dando de qué hablar, con esas rivalidades. Creo que ahora hasta estar pidiendo una máscara contra cabellera, contra el mismo Macabrino. Después de que traiga la máscara, ahora quiere su cabellera. Sí, creo que sí, creo que una lucha sensacional. Hemos llegado a la lucha supraestelar de esta misma noche. ¿Y qué más? Aquí están llegando, pues guerreros de la muerte, luchadores de la arena coliseo de Guadalajara, donde vemos que inmediatamente aquí es como comenzamos, ráfaga en contra del mismo Colorado. Así es, este ráfaga, ¿no? Luchador coliseíno del Consejo Mundial de Lucha Libre, enfrentándose ahora sí que a los reyes del Palenque, ¿no? Hoy castigando a este que es el Colorado, se afa de ese castigo, lo va y lo castiga a las extremidades, pero rápidamente se afa del castigo y le aplica en la misma dosis, ¿no? Pero aquí vamos a tener estas acciones, como intenta girar, intenta salir de ese castigo, pero no puede salir. Sí, creo que sí, ahí vemos como ahora sí, inmediatamente, como castiga el mismo ráfaga al mismo Colorado. Vemos como presiona el castigo, ahora sí, al mismo Colorado. ¿Se escucha? Gracias a las personas que nos están acompañando, tenemos dificultades técnicas, una disculpa, una gran gran disculpa a todas las personas Que nos están viendo Y pues bueno, ahora sí que vamos a arrancar Vamos a iniciar con toda esta lucha Vemos desde la cámara panorámica Ahora sí que se están llevando las acciones De esta lucha semifinal Ahí estamos viendo como tan solo Estamos viendo un colorado Que está dominando ahí arriba El cuadrilátero Y así es como tan solo Estamos ahora sí que A unos instantes de iniciar con todas estas acciones Muchísimas gracias a todas las personas Que nos están acompañando, que nos están siguiendo Desde la página de YouTube Desde la página de Facebook Muchas gracias, recuerden también seguirnos En todas nuestras redes sociales Y ya se les saben aquí en Lucha Libre CL11 Conéctense con lo nuevo Y vemos como tan solo estamos iniciando Con todas estas acciones Las imágenes no son bastante claves Pero ahí estamos viendo imágenes más cercas Que este ráfaga es el mismo colorado Y vemos como se está doblegando Ante estos luchadores Esta ráfaga que viene con todo Hasta en contra de su propia sangre De su propio hermano Que es el gallo Lo siguen y los hermanos Lo siguen castigando Muy recio, muy duro Creo que esta facción de los gallos No se pueden zapar de estos castigos Si es correcto Así estamos viendo Como las acciones se están llevando Ahí Tan solo el gallo al parecer Dijo que es lo que está pasando Y está levantando las manos En símbolo de Y ahora sí que Estamos viendo Como se está llevando esta lucha Jos Daniels Si vemos un guerrero de la muerte Para enfrentar al mismo gallo Creo que ahora sí vamos a ver Luchadores de la arena Coliseo de Guadalajara Los coliseinos Esta misma noche Para enfrentar al gallo Lucha sensacional Vemos como Ahí lleva Aferrándose al gallo Con ese movimiento Desde la cámara panorámica Ahora sí vemos Como castiga El antepierna Y viene Fulia Roja Golpeando al gallo Que desesperación Por parte de él Es correcto Jos Daniels Si estamos viendo Como Rufián Le está diciendo Le está comentando Le está diciendo Que onda Que está pasando Colorado Tan solo Está retrocediendo Se está yendo Hacia su cuadrilátero Y Hacia su esquinero Y el gallo Lo está retando Hacia este que es el gallo El rey del palenque Se vende para acá Tú y yo solito Sin que se meta nadie Vente a ver A ver de qué color Sabe más Correando Porque Estos gallos Vienen dando Mucho de qué hablar Pero Los colorecieros También Este guerrero de la muerte Júlia Roja Y un ráfaga Que son del consejo Vienen a demostrar Por qué están ahí Y de qué están hechos Un saludo para Checo Hernández Cortes También María Teresa Ramírez Calderón Fabiola Hernández De Solís Que nos está viendo En transmisión Y ahora sí Vemos la interrupción De estos luchadores El giro al color Bien puestos Para interrumpir En esta lucha también Así es Jos Daniels Como tan solo Lo está pasando A la cámara El camarógrafo Está deslizando Hacia el lado derecho Como se acaba De subir ahí A las gradas Al parecer El público Está algo sacado De onda Jos Daniels ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que sí Estamos viendo Como Furia Roja Está arriba De las mismas gradas Diciendo Yo no voy a subir A luchar contigo Parece que hay un pique Entre el mismo gallo Y Furia Roja Pero ahora sí Que roda la muerte En contra del mismo gallo Vemos como derriba El mismo gallo Al mismo grado de la muerte Presionando castigo En las mismas piernas Ahora sí Oye Oye ¿Qué está pasando? Se está metiendo En la lucha Rafa Y Furia Roja Esto es imperdonable Jos Daniels Como tan solo El caos Se está haciendo notar El caos Ahí arriba Al cuadrilátero Ahí estamos viendo Como el gallo Está siendo sometido Lo están castigando Ahí arriba Al cuadrilátero Las acciones Continúan también Abajo al cuadrilátero Como lo acaban De raquetear Al mismo Al mismo giro Lo están paseando Por toda la arena Tras raquetazo Tras raquetazo Creo que las acciones Están parejas No sé de qué se crean Que tres contra uno Yo veo un Tres contra tres Cada quien Con su chambelán Cada quien por su lado Uno que vemos en las gradas Como se lo lleva La señora Lo quiere Ahí le va Pero deja Le pongo Unos tremendos raquetazos Lo está defendiendo Le está diciendo Déjalo pobrecito No le pegues Que no pasa nada Pero al parecer Ráfaga No se miden las acciones Tan solo lo quiere ver sufrir Así no se mide Ahí lo hace Probar el mismo Esquinero Al mismo poste Y cuidadito Que ya Agarró una silla Y le va a dar Tremendo sillazo Tremendo sillazo Que lo ha dejado Tremendo hueco Pero vamos a ver Como lo sigue castigando El mismo Ráfaga Y creo que lo ha dejado Bajito Bajito Al mismo Giro Y ahora si vemos Como Ráfaga está dominando En esta lucha Cuidado con nuestro Camarógrafo Parece que viene Viene en chamuscado El mismo Ráfaga Y sigue golpeando Al giro duramente Con el sillazo Querido Israel Bala Vemos como Sigue descontrolándose En esta lucha Tan solo el descontrol El caos Se está haciendo notar Porque necesitamos Más cámaras Josanes Ahí estamos viendo Desde la cámara panorámica Las acciones Estamos viendo como El giro El colorado Mejor dicho Está en una situación Bastante complicada Ahí en el esquinero También estamos viendo Como están subiendo Al gallo Y diferentes acciones Me he quedado sin palabras Así que Están Siguen sufriendo Siguen lastimándonos Gracias a estos Que son los De los trillos del palenque Vemos ahora si Como el Ráfaga de la muerte Sigue castigando Al mismo colorado En esta lucha Y inmediatamente Vemos como Siguen castigando Se han adueñado Al cuadrilátero Estos hombres Sobre esta lucha Es correcto Jos Daniels Ahí estamos viendo Como se está poniendo El rufián Al parecer Está en una situación En un dilema Porque le está diciendo Que yo lo estoy viendo Pero al parecer No puede hacer Nada Absolutamente nada Porque si no Le van a dar Un buen raquetazo Así es Así como se lo han dado Al buen Jos Daniels Tremendo raquetazo Pero aquí Esto es un contenido Vamos como Los siguen castigando Este que se diga yo Tremendo Sobre su humanidad A manos de este Que es Ráfaga Así es de que Esto me apunta Para que se lleve La victoria Los del consejo Un saludo Para Fabián Hernández Solís que nos están viendo Un gran saludo Gracias por acompañarnos En media semana Por terminar esta noche Y vamos a ver Ahora si El mismo Ráfaga Y el Guerrero de la Muerte Y Furia Roja Pues que han puesto Una masacre Sobre estos luchadores El descontrol De esta noche Y que mas Vamos a ver Que suceder Si se recuperan Si incorporan El Giro El Colorado Y ve nomás Que estamos continuando Con esta lucha Alberto Vemos como tan solo Se está Llevando a cabo Toda esta lucha De una manera Tan salvaje Que incluso El mismo Colorado Está en una situación Bastante complicada Quería hacer algo Respecto El Giro Pero no hizo Absolutamente nada Este Giro Creo que es El que mas ha sucedido Al que mas Al que mas Si claro Al que mas Se está pasando Todo esto Lo está levantando Y ve nomás Como lo azota Ahí al cuadrilátero Como está pasando Lo está machacando José Daniels Creo que este Colorado Quieren hacer puré Puré de papa con él No porque Lo siguen doblegando Creo que Ahora Ahora estos gallos Estos reyes del palanque No hayan su lugar No hayan por donde salir Porque vienen Muy enfurecidos Los del consejo mundial Parece que En su caso No les dieron de comer Que aquí vinieron Y arrasaron Con los reyes del palanque Si creo que si Inmediatamente Vemos como El mismo color El mismo Colorado Está ahí En el cuadrilátero José Daniels Como tan solo Lo está pasando Lo tienen Lo resortean Lo están posicionando Ven nomás Tremenda combinación Y así es como Lo dejan caer Y estamos viendo Como lo tiene Uno Dos Y numero tres Número tres Ahí estamos viendo Con esta primera caída Si se ha descontrolado Oye como se han llevado Esta caída Vemos que Han hecho buena combinación Grado de la muerte Y fría de la roja Y también ráfaga Y que más La discusión Entre el mismo gallo Y fría roja Hace falta Yo lo digo aquí En público Hace falta Un mano a mano Cubre a la roja En contra del gallo Oye es bastante bueno Lo que tú estás comentando Hace ya bastante tiempo Que no vemos una lucha En la arena GDL Que Pues ahora si que la gente La misma gente Diga Esta lucha Va a estar fenomenal Como un ejemplo En su momento Estamos hablando En el aniversario De la arena GDL La cabellera Contra cabellera De Rayman y gallo Así es cabellas Que fue fenomenal Fue genial Pero Por qué no Ese duelo Que tú mencionas Dios Daniel Ahorita En mano a mano En super libre En arras de lona Pero Que sea mano a mano Sin intervenciones Si si Un mano a mano Espectacular Que si vea En la arras de lona Que más Una lucha clásica Entre Furia Roja Y el mismo gallo Pero vamos a ver Como Guerrero de la Muerte Sigue castigando Al mismo colorado Y ahora si Creo que desde la cámara Panorámica Vemos las acciones De esta lucha Del mismo El mismo Furia Roja Como sigue estrangulando Al mismo gallo Y Guerrero de la Muerte Que se inca Diciendo Perdóname Al mismo colorado Pero que engaño De estos hombres Están engañando Tan solo Es una finta Host Daniels No te dejes engañar Por ellos Pero ve nomás Como estamos Continuando con las acciones Y ve nomás Anteriormente Como tú lo habías comentado Al parecer Se pusieron de acuerdo Para venir Con los mismos colores Y esto Con los mismos colores Ya lo mencionaste Pero aquí Te engañan estos rufianes Como si Te engañara la novia Aquí ya los vemos Un poco más tranquilos Pero Cuidado Para que se mete Esta refri Y la teoría de Jackson Para que interviene Si su trabajo es No refriar Oye Tremendo charolazo Que le dio Lo que queda de la guitarra Le acaba de golpear Al mismo Ráfaga De los momentos anteriores Cuando el mismo Macabre Le daba una guitarra A Rayman Para su oponente Ahora vemos Como Ráfaga Ha reutilizado La misma guitarra De esta noche Y el mismo Colorado Que se queda solo Totalmente solo En esta lucha Un Tonino Jackson De referee Un también Un rufián de oro Un Colorado Que está siendo castigado Por el mismo Furia Roja Y el mismo Ráfaga Y Guerrero de la muerte Así es Joss Daniels Como tan solo Se está llevando Esta lucha Como los rudos Están dominando Bastante recio No tienen piedad Ante el giro El gallo Y el colorado Aún no es culpa Y ve nomás Como lo están Sorprendiendo Al mismo Colorado Con ese lazo Así que este Colorado Quedó colorado De tanta golpiza Ya lo va Y la ayuda De ese 20 Hora que entre El giro Hora que entre Nuestro compañero Porque le toca a él Así es de que Las acciones continúan Aquí se siguen Andando con todo Y vamos a ver Si estos Ustedes del palenque Pueden reaccionar O por qué no Llevarse las dos Caídas al hilo Estos coliseínos Oye que noche Tan Que lucha Tan buena Estamos viendo Esta misma noche Me acaba de encantar Esta lucha Supercelar Del mismo Cayo Un ráfaga Grado de la muerte Furia roja Un colorado Un giro Creo que una lucha Sensacional Que estamos viendo Esta misma noche Cada semana En la arena Guajara Pueden vivir Estos grandes eventos De la arena Guajara Vivirlos Cada sábado Ocho de la noche En la arena Guajara Directamente Pero vamos a ver Ahora si Como siguen Castigando Entre las mismas Antepiernas Del mismo Cayo Y ahora si Quiere lo que viene Querido Israel Bala Viene con una patada De la boca Cuidado Cuidado Porque en ocasiones Se puede malinterpretar Todo esto Como diría el buen Alberto Es un foul Pero no Tan solo No fue un foul Es un foul Un pequeño castigado Ahí a las piernas A las extremidades Dolerlo un poco Para diezmarlo Seguirlos castigando Como los puedes ver En las imágenes Se van Ahora a un 3 contra 1 Y ningún referee Hace nada para intervenir No porque esto debe ser Uno contra uno Señores Vemos como han dominado Fure roja Grado de la muerte Luchadores sensacionales De la arena Coliseo Guajara Junto con Ráfaga Parece que hay buena Combinación Buen acuerdo entre ellos Mientras el giro El colorado del gallo Parece que no hay buen acuerdo Como le están bailando La tapatía Al mismo gallo Vemos como Se han descontrolado Los aficionados Pues siguen Aguicheando Estos luchadores Vamos a ver Inmediatamente Que va a suceder Aproximadamente Quien va a ingresar Para tratar de salvar Al mismo gallo Que se encuentra Totalmente solo Esta situación Es bastante complicada Para el bando técnico El gallo Que se encuentra ahí En la En la En la pura Colmillo El lobo Joss Daniels Y vemos como Tan solo Lo está paseando Lo está llevando De un lado al otro Con ese juego de cuerdas Lo está recibiendo Ahí lo depositan En la lona Y ve nomás como Tan solo choque de palmas Choque de manos Y cada quien va Hacia su lado Respectivo Pero Tremendo Tremendo Contrataje Que acabamos de ver Así es como Tan solo Lo eleva Lo deposita De una sencillez Una facilidad Y ve nomás Como el giro Y el colorado Están defendiendo Su honor Su coraje Abajo del cuadrilátero Por así que reacción Wow Veamos como sale El gallo Entre segunda y tercera El bando técnico Ha reaccionado Vamos a ver Ahora como le va A estos coliseños Porque ya Ya hay reacción señores Ya hay reacción Sobre esta lucha Vamos a ver Como el giro Va a tratar De terminar esta lucha Ahora si Castigados de compás Y patadita Para que se entretenga Así es como estamos viendo Que inicia el conteo 1, 2, dice 3 Señores y señores Ahí lo están viendo Ahora si que esta situación Esta lucha Se está poniendo candente Como hace unos instantes El bando técnico Ni siquiera podía meter Las manos Ni nada Pero ahora si que Estamos viendo Tremendo Tremendo contraataque Y así es como Se están emparejando Las cosas Así vimos esa Tremenda plancha De este que es el colorado Sobre la humanidad De los coliseños Y esto Ya se emparejado A una caída Por bando Ha reaccionado El bando técnico Ahí vemos como Les levanta La mano Este referee Que es el rufián De oro Creo que Esto se va a poner Cada vez más bueno ¿Qué pasa? Como están corriendo Estos luchadores Este que es Furia Roja Si creo que si El mismo Furia Roja El giro Que parece que Nuestro camarógrafo Nos van a tumbar La cámara Desde lo más alto De la arena Guajara Vemos como Furia Roja Se está Tratando de escapar De estos luchadores Ahora si que Está Encerrado No tiene escapatoria No tiene para donde correr Así es como Tan solo El gallo Lo está recibiendo Tras golpes Se está defendiendo Que barbaridad Esto que se está viviendo Cuidado Atención Atención A todas las personas Que están ahí Cerca Saquen de detener Su respectiva distancia No vaya a ser Que se vayan a caer Que se vayan a tropezar La gente tan solo Se queda con el ojo cuadrado Con la boca abierta Y vemos como Tan solo Furia Lo acaban de regresar Al cuadrilátero Así es desde arriba De la Ahora si que Desde arriba De las gradas Desde la Una salta Hasta Miro abajo Hasta subir Hasta morir Vemos como Lo siguen castigando Y cuidadito Que ya lo ganan Ahora si Al 3 contra 1 Esto no puede ser Se quejan de eso Y es lo único Que están haciendo Que vemos como Se siguen castigando Ahora si Furia Roja Se ha quedado Se ha encontrado Como al estilo De Cristo Lo están llevando Creo que Le han abierto Las manos Al mismo Furia Roja Ha quedado bien abierto Ahora si vamos a ver Como Inmediatamente La discusión Sobre los nuevos Refres Están discutiendo Están diciendo Al parecer No están de acuerdo Con lo que está sucediendo Joss Daniels Porque incluso Hace unos instantes Estamos hablando Que esta lucha Está Ahora si Que el rufián De oro Acaba de levantar Los puños Por parte del Bando técnico Ya finalizando Con esta segunda caída Y vamos a iniciar Rápidamente Con esta tercera caída Tercera Definitiva caída Para ver Quien se lleva La victoria Ahora si Que este Que es el gallo Ya está Repartiendoles Hasta por debajo De la lengua A estos Coliseínos Que ahora si Que venían muy gallitos Y ya le están bajando Venían muy gallitos Y ahora si Vemos Pues estamos a punto De comenzar Con esta siguiente caída El que va a comenzar En esta lucha Es el mismo Colorado Para enfrentar A su oponente Parece que vamos a ver Esta lucha Entre el mismo Rápaga Y el mismo Colorado Suelta Requetazo El mismo Colorado Hacia el mismo Rápaga Creo que Rápaga Está aguantando El dolor Del mismo Colorado Vamos a ver Que va a suceder Si se impone Al dolor también Tremendo bofetón Que le acaba de dar El mismo Rápaga Bofetadas Que le está impartiendo Al mismo Colorado El Colorado Tan solo Se quedaba arrodillado En cunclillas Pero ve nomás Como se está recuperando Para seguir Con ese raquetazo Tan solo Retrocede Dos pasos Está tomando Un poco de aire Y regresa Con ese raquetazo Rápaga En Colorado Solamente Está sufriendo Ante estos raquetazos Y al parecer Están frenando Los raquetazos Para continuar Con ese juego De cuerdas Atención Ahí lo estamos viendo Como está resorteando Está utilizando Las cuerdas A su favor Y ahora sí Que lo sorprenden Con esas tijeras Tijeras Sacándolo Sacándolo Del cuadrilátero Y al parecer Amenaza con volar Pero nada Sí, seguramente Comenzaba con volar Sobre este Que es Rápaga Solamente Lo está asustando Pero aquí entra Nuevamente este Que es el guerrero de la muerte Y se vuelve a salir ¿No? Creo que sí Hemos visto Gran evento De esta misma noche La primera lucha Que tuvimos Los lunatis Y cañoneros En contra de la nueva fe Y vamos a ver Que hemos llegado A la lucha Suprestelar De esta misma noche Gran evento De esta noche Vemos como el gallo Sigue discutiendo Con Guerrero de la muerte Vamos a ver Inmediatamente La discusión Debajo del cuadrilátero Vamos a ver Que va a suceder Sobre esta noche Creo que el gallo Quiera furia roja Y le da el relevo Al mismo giro Para enfrentar A Guerrero de la muerte Y ahora el relevo Para el mismo Furia roja Vemos Joss Daniels Como tan solo El camarógrafo Está acomodándose Para así Poder grabar Estas acciones Así es que El giro Perdón Está llevando Rápidamente Con ese juego De cuerdas Lo está sometiendo Al parecer Solamente le dice Que sí Pero nada Porque tan solo Lo acaban de derribar Con esa patada Es patada Que lo lleva Hasta el mismo Esquinero Ahí lo torea Lo salta Va a dar Tremendas patadas Lo dejan en el esquinero Y cuidadito Que le va a dar Esas tremendas patadas Lo gira Y lo hace Caer en la trampa Y cayó Casi en la trampa Viene con ese Tremendo giro Que viene con Tremendo tijerazo Y ahora sí Al estilo de él El mismo giro Se va a tapar Bien Ahora sí Lo lleva con enganche El mismo Julio Ronja Listo para volar Va a volar Este hombre Madre mía Va a volar El mismo giro Al parecer Va a volar Va a volar Pero venga Rápidamente El público Solamente está Pludiendo Pero no pasó Absolutamente nada Así es como Se está dando Ese relevo Esta lucha Se está poniendo Muy muy interesante El gallo Ingresa al cuadrilátero Como siempre El público Aclamando Gritando su nombre El gallo Se encuentra en casa Está en su gallinero Y ve nomás Como el rey del palenque Tan solo al parecer Está aventando Al rufián de oro Le dice ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tonina Jackson Tan solo se encuentra Del otro lado Del cuadrilátero Y el mismo rufián Solamente se encuentra Contándoles A los rudos Sí, le está contando A los rudos La discusión De abajo Del cuadrilátero Furia Roja Creo que no quiere Entrar en esta lucha Los aficionados Le gritan Entra en contra Del mismo gallo Qué rivalidad Que tiene Alberto Enrique Y le va de la mano Es una persona Honesta Furia Roja Es una persona Honesta Dándole la mano Mientras el gallo No le queda la mano ¿Qué está pasando? No sé por qué Es maleducado Si le debe dar la mano Deportivamente Este que es el gallo Se resiste a darle la mano Qué maleducado Y así se hace llamar El rey del palenque Eso pues no lo puedo creer No, ni yo lo puedo creer Alberto Y así es como tan solo Continuamos con esta lucha Ve nomás las acciones Cómo se lleva a cabo Lo acaba de derribar Al gallo El gallo no tuvo alguna oportunidad Tonia Jackson Tan solo lo está recibiendo Que si se encuentra bien Y ve nomás Cómo la cámara panorámica Está grabando todo Desde este ángulo Ahí lo están teniendo Y lo están pasando De costa a costa Esquina a esquina Y tremenda equivocación Que se acaba de dar Y tremenda equivocación Ahora sí lo lleva el gallo El gallo celebrando en grande Pero no hay que celebrar Porque falta todavía más Vamos a ver cómo lo lleva Con rodillazo Al mismo Furia Roja Cuidado con Ráfaga Y viene con ese golpe Ahora sí Patada que la adaptas Patada Al mismo gallo La celebración en grande Oro por Ráfaga Pero no hay que equivocarse Porque hay que recordar Que no hay que celebrar Antes de la victoria Es correcto Ahora sí que No hay que festejar No hay que llevar a cabo Alguna acción Que diga Yo ya gané Hasta que tengas la victoria Ahora sí Hay que festejar Porque ahora sí que Si festejas antes de la victoria Es ahora sí Como dirían Mala suerte Así es Recuerda que el plato de la boca Seque la sopa Y estos vienen muy confiaditos Pero aquí Le responde el gallo Pero cuidado Lo ataque por la espalda No me lo No me lo esperaba De este gallo Pero aquí Cuidadito que lo gira De enganche Y derribe señores Tremendo regilete Que acabamos de ver Ahora sí Guardó la muerte Viene en contra del gallo Tremendo tijerazo Que saca su oponente Al mismo gallo Viene, viene Va a volar Va a volar El nuevo gallo Y lo engañó Pero Furia Roja Viene con ese tremendo golpe Pero cuidado Con el mismo giro No se ha percatado La situación Furia Roja Cuidado Ahora sí Y viene Vuela, vuela Con ese enganche El mismo giro Pero ahora sí Creo que viene El nuevo Ráfaga Para enfrentar El mismo colorado Vamos a ver Qué va a suceder Brinca la escalerita Al cielo Ahora sí Con ese enganche El mismo Ráfaga Le da el relevo Y va a volar Va a volar El mismo colorado Qué va a suceder ¿Qué va a suceder? Israel Bala Este hombre Está desquiciado Va a volar Y vuela primero Y vuela primero El giro El giro Y ahora sí Que el colorado Continúa Le hace segunda Así es como estamos viendo Que estos muchachos Se encuentran Bastante Bastante Con la adrenalina En la sangre Saliendo con todo Vemos como tan solo El gallo Está dominando Así es como Los está levantando Preparado Preparado Pero Qué pasa Qué pasa Quién está hablando Quién está ingresando Es Es Rayman Vamos a escuchar Sus palabras Con la sonrisa Castillo La rera De todo El calor Y Te pego Y La sorpresa El calor Música Es la música 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 ¿Qué está pasando? Dice que le tiene una sorpresa El mismo Rayman Al mismo gallo ¿Qué está pasando? Dice que va a traer Al verdadero gallo ¿Qué está pasando? Yo ya no sé En qué mundo me encuentro Pero el gallo El gallo es el que se subió Al cuadrilátero El que luchó El que subo ahí ¿A qué se refiere? No lo entiendo ¿Qué pasa? O sea, no puedo creer ¿Qué está pasando aquí? Ya Un gallo negro Un giro Un colorado Hay muchos gallos O sea Ya no entendí Ahora sí como dicen Ya me hice bolas ¿Qué está pasando? ¿Y quién es el que está pasando ahí? Hijos Daniels ¿Quién es esa persona? Que viene hasta encapuchada Viene Eh Eh Todo de negro No alcanzó a ver Ni siquiera ver su rostro Está llegando alguien Pero ya lo dijo El mismo Rayman Es el gallo Es el verdadero gallo Ya no sé quién es quién Pero vemos que está ingresando Este gallo Que no sabemos quién es Le da un tremendo charolazo A este gallo Y llega el gallo Bueno, el gallo negro Ahora le voy a decir El gallo uno y dos Mejor para no equivocarnos No, no, no Ahora sí que estamos viendo Ahí está La máscara totalmente negra El gallo negro Así es como tan solo Se podría decir Que es su contraparte Mala, ¿no? Jos Daniels ¿O qué está pasando? Sí, puede ser Su contraparte mala Pero vemos Cómo esto se ha descontrolado Vemos que esto Pues parece un caos Caos lucha libre Que estamos viendo En esta misma noche Llegó el gallo No sé si es el verdadero gallo Pero ya no sé Qué está pasando Quién es quién No sé qué está pasando Pero vemos que Gallo negro Con la máscara del gallo negro Está llegando para golpear Al mismo gallo Pero parece que Sádico y Palmon Están tratando de salvar Al mismo gallo Y le están ayudando Por parte de Rayman Le está ayudando Delirio y Streamfly Y vamos a escuchar Las palabras del Rayman Lo Magic Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar Es un plan que vean Que las únicas de peces Ya tiene el alma ¡Suscríbete al canal! 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 imagen que el gallo negro, la celebración como mueve la quijada del gallo negro, ahora si, que imagen del gallo negro, pues de esta noche, todos portando el color negro la nueva legión, se va a tomar la foto oficial, la foto oficial de la nueva legión, entre el gallo negro Raymond Stringfly y Delirio, la nueva legión más recia, ya ves hasta eso lo copió el gallo el Kikirikiaga caray, que estamos hablando Alberto estamos hablando que el gallo negro solamente es un impostor es alguien que solamente salió de la nada, y el único verdadero es el gallo y creo que si, vamos a ver ahora si entrevistas con nuestro compañero, el mismo Rey Muerte creo que si, vamos a agarrar silencio para escuchar las palabras, venimos ahí, Rey Muerte como siempre apoyándonos, dice quiere unas preguntas, quiere saber un poco más sobre esto de la nueva legión, pero ahora sí que el público hasta se acerca para poder darle un autógrafo, y vamos a agarrar silencio Buenas noches, estamos en el año GDL Rayman, una gran sorpresa presentos al gallo negro le dije a ese cabrón que le tiene una sorpresa, mira el gallo negro está dispuesto a lo que sea cabrón, esta va a ser mía, esta chingadera va a ser mía vamos con todo, por la máscara del pinche gallo cabrón, gallo negro vienes a casar cabezas vengo a casar cabezas empezando por la del gallo ese, ese es un pirata el gallo original soy yo no mancho hoy te presentas como la gran sorpresa de parte de Rayman, apadrinado por Rayman acompañado de los Strong Rocks así es mira, con mi aparición no va a ver quien nos gane ni quien nos enfrente y si nos enfrentan les van a temblar las patitas llegó el gallo negro a huevo extreme fly de Lirio hoy apadrinan también al gallo negro así es, ya sabía la región tres sorpresas y la primera es para el gallito ese aquí está el gallo original el gallo negro y van a ver que no van a poder con ninguno de los Strong Rocks Elirio esta fracción se empieza a conformar con todos los estilos de lucha lucha externa por parte de los Strong Rocks lucha clásica a ras de lona con lo que es el gallo negro lo que es Rayman que te puedo decir canal que después de otra banda mi canal y yo estamos soñados es el fruto es la paga de este esfuerzo de estos años de trabajar que Rayman que la legión sea el padrino de los Strong Rocks ya se los dijimos que quieren los hermanos más recios de Jalisco con el más recio de todo México y acompañados del gallo negro la GDL se va a caer a pedazos con nosotros muchas gracias por esa entrevista de Streamfly un saludo de la gente te sigue demasiado saludos a la banda así que no pierdan la vista de la nueva elección porque vamos a ver mucho de qué viene señores viene lo mejor apenas va empezando todo lo que los Strong Rocks se la elegieron trae para ustedes así es como terminamos este gran evento con esta imagen desde la arena Guadalajara y qué más gracias por acompañarnos yo voy a saludos Daniel evento de la arena Guadalajara mañana evento de la arena Roberto Paz así es recuerden en compartir dejar su reacción mañana nos estaremos viendo en punto de las 8 9 de la noche transmitiendo arena Roberto Paz y pues bueno muchísimas gracias ya se la saben este sábado hay evento en la arena GDL como siempre como de costumbre y pues unas últimas palabras estimado Alberto Enrique vamos a agradecer a todos por estar aquí en Lucha Libre CL11 y no se pierdan las grandes carteleras que se vienen desde la arena GDL y arena ronaltecas esta misma semana así que ya lo escucharon muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.